Entonces dijeron, vaya, cuando oigan un disparo de M-39, empieza el ataque. Y empezamos ahí a estarnos alerta. Y cuando empiezan a disparar unos guerrilleros, son los que estaban observando, cuidando ese campamento. Vienen los oficiales y empiezan a llamar la Fuerza Aérea. Y empiezan aquellos A-37 solo con las granadas de las más cholotonas, que eran de 750 libras. Y los helicópteros ahí con las ametralladoras. Bueno, y dijeron, vaya, ahorita ya está despejado, avancemos. Y llegamos arriba. La cosa es que los tomamos ese cerro de Peñas Coloradas y los guerrieros ya habían ido. No estaban, no había ni uno, pero ni muertos, había. La cosa es que por el nombre los habían asustado. Pero ya entre todos y ya estando uno en el campo de batalla, uno pues le hace frente. Ajá, entrar y llegamos ahí. Después dijeron, vaya, vamos a descender para, ya para el, un cantón que le llaman Los Gramales. Ya llegando allá al otro lado del, de ahí de, cerca de, de Fichitoto. Ajá, y ahí hallamos otro campamento. Y ya la gente, todos los guerrilleros, todos habían corrido. Solo había ganado. Y la cosa es que, este, ahí en Peñas Coloradas se quedó una, una, una base establecida. Eh, porque había un vertiente, había un vertiente y creo que ha de estar todavía. La cosa es que, eh, quedaron unos ahí, porque allá los tomamos este, este cerro Peñas Coloradas. Y ya quedó una base establecida ahí permanente. Que era relevada por la primera brigada y por el destacamento número 5 de aquí de Cuscatlán. Ya era relevada permanentemente. Y nosotros había, de ese personal había unos que los quedamos abajo, en otro cantón que le llamaban, le llaman Los, 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 Sí, Los Gramales, que era, creo que era también. Allí hicimos, establecimos la base patrulla. Y estuvimos como unos cinco días. Y de noche, todas las noches se le iban ahí a disparar ahí los guerrilleros. Y por cierto, en ese, en el tiempo que estuvimos ahí, había venido el Papa. Había venido el Papa. Y ya se iba y, y los guerrilleros, cuando, por ahí en esa zona donde estábamos, pasó el avión donde dijeron que iba el Papa. Y empiezan a disparar, a dispararle los guerrilleros. Y decían, ahí va el Papa, este pedo. Ya no, hombre. Queriendo se lo va. Queriendo se lo va. Bueno, la cosa es que ahí, toda esa cuestión era de la, de la situación, pues, de la guerra que vivimos. Y de ahí la cuestión era cuando salía yo con licencia. Cuando salía yo con licencia, ya era yo mi inseguridad, porque yo andaba sin el arma. Que lo fueran a, que lo fueran a, a agarrar. Ajá. Y, y mire, cuando yo venía de Santana, con licencia, este, hasta este cantó, hasta aquí, hasta aquí, porque aquí lo iba a decir yo. Ajá. Ajá. De ahí, de ahí, cojo usted peque, a pie para abajo. Y una de esas no fueron, una no, que como tres veces. Yo venía, ya saliendo de la ciudad, cuando encuentro un pícat, que iba toda mi familia y otros conocidos ahí, que iban huyendo. y le digo yo y me dijeron venite venite me dicen que que ahí no puedes ir ahí a la casa porque ahí vienen los guerrilleros matando a la gente ajá y ah pues iban en un pique ahí huyendo iba a refugiarse una señora que fue diputada que se llamaba este ya no me acuerdo cómo llamó esta señora ya se murió era diputada de que conjunto por cuscatlán una mujer era diputada fue diputada del partido arena esa señora trabajaba con una con pólvora tenía ella un negocio de de cohetes así artesanales y aquí en este cantón había bastante gente que trabajaba con ella y ella se los venía a traer y los llevaba a refugiarlo en su casa y si no se iban a refugiar a la iglesia y de una iglesia que llaman a sebastián de cojutes bueno la cosa es que yo no les hice caso me vine y al llegar aquí abajo daba tristeza porque los perros una gran agullazón de que toda la gente saber que se había hecho pues porque ayuda sólo encontré eso explica con la familia mía sí ajá y mire cuando llego aquí al cantón porque al otro lado de aquí como a un kilómetro de que el otro lado dos kilómetros quizás vivía yo y encuentro o sea empiezo a oír ahí la bulla y los disparos así por abajo se oíen y pero gente ni patrulleros nada y de ahí salió yo ahí por una ermita que está donde donde los reuníamos como patrulleros y encuentro a un primo que venía con su fusil de abajo de donde vive este camarada que está ahí que ha venido ahorita con lentes que está ahí 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 en el cantón se llama san antonio apete y venía él y le digo y cómo está la situación a callarte me dijo que ahí dijo tan yucaste volado me de están los guerrilleros me dijo y ya mataron a los patrilleros me dijo yo me vine porque me acabó la munición y no tener munición le dio en el en tu casa le dijo que me preste el fusil andaba ya él con un m 14 m 14 le habían dado ya los a los patrilleros y hoy estaba en el cuartel y si ya ellos ya lo en ese tiempo ya lo habían armado con un m 14 a todos los patrilleros y yo préstame el fusil y yo voy a ir a ver ahí qué pasa no me dijo no tengo no tengo munición medio bueno la cosa es que me fui a pie y dijo alguien así sin arma porque quiero decir de igual y me va a prestar un fusil y bueno cuando iba antes de llegar al punto donde estaba el enfrentamiento ya ya había pasado todo ya iban de regreso me regresé y de ahí me volví a presentar con licencia y seguimos él las operaciones llegábamos a ir a decir vaya oiga va a ir a tal parte llegamos a chalate fuimos a morazán fuimos a san miguel fuimos a usilután fuimos a ya no íbamos ahí en el departamento de santa ana los recorrimos todos fuimos hasta un lugar que le llaman un cerro que está crema en el mirador que está por él hace hace esquina con él con el salvador y guatemala y parece que con duras también no sé si gracias los tres países pero la cosa es que por ahí llegamos al cerro también ese de el cerro del cerro verde ajá de santana y en fin qué aquí este de cuscatlán también aquí hacen zunte todos casi todos los lugares verdad y bueno al final salimos de baja en el 31 de diciembre del 83 ya con el tiempo militar obligatorio ya habíamos salido y en ese tiempo fue que operamos como le digo con todo el batallón va de ahí salió y dijeron gracias a dios yo ya salí y estoy ya en mi casita y de ahí estando bueno ya de baja pues ya me acompañé y recién acompañado llega otro citatorio desde la comandancia y de monte san juan que querían reservista y el comandante era un amigo mío y me dice mira me dijo yo di tu nombre me dijo que que vos me dio está recién salido medio y el comandante mi comandante dijo mi sargento lo decía porque así le decían los sargentos que el comandante local que fuera civil le ponían su jineto de sargentón ajá dice mi sargento me dijo que busque chucas medio reservista como sea medio y vos dos uno medio y es más cuando salíamos nosotros le tenemos que ir a dar parte el comandante local que nosotros habíamos causado baja y él anotaba los nombres ahí a tener un listado ahí de quiénes estaban recién salidos y me dice así que te presentas me dijo ahí en la comandante a tales horas me dijo porque si no te presentas me dijo el comandante que lo va a venir a traer amarrado medio ajá no hay problema tengo que ir de todas maneras y la situación en ese 84 estaba pero terrible aquí en esta zona ajá terrible terrible y bueno me presenté otra vez y lo llevaron ahí a formar un batallón relámpago aquí en en el dm5 así se llamaba nosotros lo formamos sólo casi reservistas casi reservistas o chucas como le llaman los formamos y por cierto el día que estábamos organizándonos ahí formando de civil que habíamos amanecido ahí porque lo llevaron un día en la tarde la tarde a dormir y amanecimos ya cuando amanecimos los iban a uniformar y había un sargento que se llamaba este rolling lópez lo mataron también y él me conocía cuando yo estuve aquí en el dm5 los seis meses que le digo que reclutí llegué aquí y me mandaron para santana va él me conocía y cuando me vio de civil ya de revista me dijo y vos ha venido otra vez aquí hay parte que si me sargento le pasa para acá me dijo ando en el formato y ya me dijo nada de decirle a gulano que tener me dijo me mencionó un cabo anda decirle al cabo con la tal que te de uniforme me dijo y un fusil me dijo y esto ya me dijo y bueno y así fue sacando sacó como 15 y los uniformamos y salimos y yo lo había raro porque íbamos a causar alta todavía ese día y los mandan a que había una emboscada aquí por el cantón que le llaman la minuta yendo por hilo vasco ajá los manda si así le llaman el cantón la minuta después de la minuta el cantón la minuta y los mandan ahí los uniformaron ahí equiparon todo vaya suben al carro y vayan juntos con esto y salimos y yo no creía que que un enfrentamiento tan fuerte fuéramos a a empezar el día el primer día de que ajá que estamos aquí formando el batallón relámpago sí pero y entonces viene el sargento es y me dijo yo he sabido me dijo que vos ha sido operativamente solo con el atlacat me dijo por eso te elegí me dijo por eso te elegí me dijo que que vayas me dijo ahí a este operativo me dijo hasta bueno no hay problema y yo yo bien contento dije yo que tanto será que aquí sea igual las operaciones que hemos hecho con el atlacat y no íbamos llegando ahí y había una compañía de la primera brigada que iba para sensunte y la tenían pero ahí atrapada porque no lo dejaban pasar a una emboscada que le habían puesto y mire los ponemos ahí nosotros a unas elevaciones a darles seguridad a querer sacar de ese de ese enfrentamiento que tenían y yo estaba con un compañero a la par millas y él era operador y nosotros disparando porque miramos los guerrilleros que pasaban así en una ladera así del otro lado de la calle y cuando el soldado que estaba la par millas le dio y camarada avancemos y no me hace caso y que ya le habían pegado un cuartazo ajá y entonces vengo yo y lo quedo viendo así me de vano dije yo por si me pegan a mí ya no va a estar aquí y empezamos a ir a informar pues que habían habían muerto la cosa es que después llaman a otra a otra compañía como le digo ya se fue aquí cuando estaba en el dm5 que aquí sólo cubríamos así como le digo la región nada más de que le pertenece al sector del dm5 y y empiezan a pedir refuerzos ya de otras unidades pidieron un refuerzo de la como la que estaba emboscada era la de la de la primera de aquí de la primera brigada de aquí de san salvador pues pues y empiezan a llamar hay otro refuerzo y desde la fuerza aérea y la cuestión es que salimos de ese conflicto y había un muerto nada más del compañero de nosotros y regresamos a la base ahí al dm5 y empezamos a ir los comentarios porque que la situación estaba otra vez crítica y dice va ahora este ya vimos que pasaron esa esa prueba ahora ustedes siguen van a formar a juramentar ahora y menos mal de que ese que murió ya había juramentado bueno y lo empezamos a ir a juramentar a coxar alta pues a coxar alta y después el el batallón ese fue nada más este entrenado en honduras fue que los mandaron para honduras todo ese batallón de ir del dm5 dijeron vaya este batallón relámpago se va a ir para honduras lo fuimos para honduras a sacar un curso lo mismo sólo instructores de otros países allá en honduras fuimos al departamento de colón hay por el puerto de trujillo allí los entrenamos los entrenamos y de regresamos y empezamos a operar aquí ya que en el sector que nos correspondía que luego que siempre será guasapas y chistoto de lancingo sin que era este y todas estas partes de aquí que son este este lado este lado y ahí empezamos a los mandaban a cuidar unas torres de estas torres de caer porque la dinamitaban y las dejaban tiradas y quedaban sin luz todas las ciudades completas y entonces se van a ir a cuidar ahí las torres y salimos y una vez estábamos este prestando seguridad a los que andaban trabajando porque uno cuando los levantaban la dinamitaban uno de las cuidados porque no la dinamitaron pero de ahí vamos a cuidar cuando votaban una en otro lugar donde no había seguridad y cuidamos a los de caer que andaban levantando las torres y que hubiera viendo que no que hubiera corriente pues habían torres que tirada en el suelo pero con corriente ajá y una vez un operador iba caminando y y no sabía que que la los cables tenían corriente y le topa la 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 varilla de la antena de varilla y aunque la llevaba doblada entonces no se fijó y sólo me dice gacho y le topó la antena al cable de alta tensión y lo mató lo mató ajá ajá y de ahí va una vez que no y lo que el otro lo gustaba andar ahí porque la cae pollo campero nos llevaba a todos los soldados que andamos prestando seguridad ajá lo llevaba apoyo campero a una vez andando aquí en una un lugar en una hacienda que le llaman chanquezo yendo para 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 su chito por ahí lo hemos metido en uno terreno allí que cuidando esas torres siempre íbamos desplazándonos y llega un helicóptero a dejar los la comida y y no lo dejaban bajar y decía los soldados que se obligan porque no iban a comer pero nos organizamos prestamos ahí seguridad al perímetro grande para que cayera el helicóptero cayó la el pájaro y con la comida empezamos incluso yo me tocó este ya yo ya era ya era sub sargento